Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo hacer la instalación de Raspberry Pi OS o el antiguo Raspbian en modo Headless. Headless significa sin cabeza, es decir, una instalación sin necesidad de conectar un monitor, un teclado y un ratón en la Raspberry Pi. Directamente hacerlo desde vuestro ordenador y tenerla instalada y a poder acceder remotamente desde ella. Así que, bueno, pues lo primero que hay que hacer es instalar el Raspberry Pi OS, para eso usamos el Raspberry Pi Imager, aquí está el enlace, lo descargáis, es una aplicación muy sencilla, la abrimos, insertamos la tarjeta, ahí está, y simplemente elegimos el sistema operativo, que en este es el Raspberry Pi OS, vamos a hacer, elegimos la tarjeta y le damos a write, ya hace escritura y hace la comprobación. Yo ya lo tengo hecho, así que no hace falta más. Vale, pues aquí veis, ya tenemos el sistema operativo, el Raspberry Pi OS instalado y lo tenemos ya flaseado, así que lo primero que vamos a hacer es, aquí os pongo todos los enlaces, todo el enlace de este artículo lo dejaré en los comentarios del vídeo. Bueno, esto es una forma manual de hacerlo, etcétera, entonces la pos-instalación ya la tenemos flaseada, la pos-instalación sería, aquí pongo los tres pasos, realmente son tres pasos para la instalación. Lo primero es activar SSH, ahí dejo el enlace donde lo explica en la web de Raspberry Pi cómo hacerlo, para headless simplemente lo que tengo que hacer es un fichero llamado SSH vacío y colocarlo dentro de la tarjeta SD de la raíz, ¿vale? Aquí dentro, directamente en el directorio raíz de la tarjeta SD. Así que simplemente me cojo un editor de texto, le digo file save as, está vacío, y lo voy a grabar como SSH, SSH y lo grabo en, aquí ya veis, en boot, es decir, la tarjeta SD, save. Con esto, ya automáticamente cuando arranque Raspberry Pi, ahí tenéis el fichero SSH. Luego además hace falta configurar la conexión a la Wi-Fi, en este caso, o la conexión a nuestra red, ¿vale? Pues para eso, como os pongo, como viene aquí, activar Wi-Fi, o en este caso, hacerlo por Wi-Fi, pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo fichero llamado wpasuplicant.conf, ¿vale? Entonces vuelvo otra vez a mi editor de texto, le digo guardar como wpasuplicant.conf, y lo pongo dentro del directorio raíz, ahí está, ahora nos vamos a ver. ¿Y qué contenido debe tener? Pues simplemente copiando este texto en este fichero, donde le voy a decir, lo único que tengo que poner aquí es dentro de country, dentro del país tengo que poner el código de dos letras, que para España es ES, para otros países, aquí está el enlace a Wikipedia, donde para el resto de países, y luego entre comillas, acuerdaos de dejar las comillas, poner el nombre, por ejemplo, mi Wi-Fi, y la contraseña, pues la contraseña de vuestra Wi-Fi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Guardamos, save, y cerramos. Así que si vemos nuestra tarjeta microSD flaseada, tengo ahí añadido dos ficheros, el fichero SSH que está vacío, 0 bytes, ahí lo veis, y el wpasuplicant con la configuración. Una vez hecho esto, simplemente retiro, la expulso, la expulso, la mi tarjeta, la meto dentro de mi Raspberry Pi, y ya va a arrancar y se va a configurar. En caso de que lo tengáis por Ethernet, bueno, usa DHCP, si tenéis el DHCP en vuestro router, automáticamente asignará un IP. Muy bien. Si ahora me quiero conectar, ahora ya me voy a poder conectar vía SSH a mi Raspberry Pi, pero necesito saber la dirección AC. ¿Cómo obtener la dirección IP? Bueno, pues hay muchas formas. Directamente puedo entrar en mi router y buscar, o simplemente resolviendo Raspberry Pi punto local, haciendo un ping a esta dirección vía MDNS, me va a dar, o sea, un ping, control V. En mi caso no me va a responder, porque yo ya tengo mis Raspberry Pi, y los tengo con nombres, pero en mi caso se llama Enrique Pi 3, por ejemplo, loca. Ahí lo tenéis. Y no va a funcionar. Pero, porque me habré equivocado, pero aquí, ahí está. Y ya tengo la dirección, en este caso la 128. Muy bien, espero que con esto, y ya directamente puedo conectarme vía SSH. Eso lo veremos en el siguiente, en el siguiente vídeo. Hasta luego.